Una serie de indicadores económicos negativos sugiere que la desaceleración de la economía global es real. Takuji Okubo, Japan Macro Advisors. Japón tomó una medida sorprendente al adoptar una tasa de interés negativa de 0,1%. Takuji, ¿cuál será la magnitud del impacto de ese cambio en la economía? Espero un impacto significativo de ese cambio de política monetaria del Banco de Japón. El yen ya está mostrando que está más débil en dos yenes, y eso fue en solo mediodía. La experiencia del último aflojamiento significativo del Banco de Japón en octubre de 2014 mostró que el efecto de la política monetaria sobre el yen demora cierto tiempo para tener efecto. En octubre de 2014 fueron necesarias cuatro semanas para que el yen se debilitase en 10 yenes, así que espero que el yen continúe cayendo en las próximas semanas. Akira Amari, ministro de Economía de Japón, renunció. Durante una rueda de prensa, Amari declaró que la economía japonesa está a punto de salir de la deflación. Esa afirmación parece que no mejoró la confianza de los inversores. ¿Cuál es la postura con respecto a la economía de Japón en este momento? Podemos decir que en este momento la Venomix está en realidad perdiendo dinamismo a pesar de las palabras de despedidas de Amari. Creo que el Banco de Japón está haciendo su parte cuando trata de reactivar la economía japonesa. El resto de las políticas del gobierno, especialmente las políticas fiscales, como la desregulación en el área de reforma. El gobierno japonés falló al hacer eso en el largo plazo, pero tal vez en áreas más importantes. En este sentido, no estoy de acuerdo con las palabras de despedidas de Amari cuando dijo que Japón está a punto de vencer la deflación. Es importante para Japón superar esa recesión de los últimos 20 años. Las ventas minoristas de Alemania cayeron inesperadamente. La tasa de inflación de España de nuevo se encuentra en territorio negativo y este mes cayeron los precios al productor de Francia. Además, los importantes indicadores del euro para el yen y el dólar también se publicaron. ¿Cómo reaccionarán esas monedas? Creo que tuvimos una serie de indicadores económicos negativos que sugieren que la desaceleración de la economía global es real. La economía de Estados Unidos ha sido un punto brillante entre los movimientos globales. Diría que los datos del mercado laboral de Estados Unidos deben ser el foco de esta semana. Si el mercado laboral comienza a mostrar señales de deterioro en Estados Unidos, creo que eso será la señal para que la FED reconsidere su cronograma de aumentos en 2016. Takuji, gracias por su participación. Nuestra entrevista llegó a su fin, pero sigan haciendo clic en Ducascopy TV para conocer los posibles motores del mercado. Hasta luego.